Los nuevos interruptores inteligentes de Comet son una parte esencial de nuestras tecnologías de red de energía inteligente en expansión. Estos aparatos inteligentes responden automáticamente a problemas en el sistema eléctrico, para que usted tenga menos y más cortos apagones de electricidad. Si hay algún problema con el cableado aéreo, los interruptores inteligentes actuales aislarán el área afectada y redirigirán automáticamente la energía, reduciendo enormemente la cantidad de gente afectada. En muchos casos, usted ni siquiera notará un apagón de electricidad, ahorrándole tiempo, esfuerzo y quizás hasta algunas velas. Los interruptores inteligentes son piezas fundamentales de la red de energía inteligente y una de las muchas formas del compromiso que Comet tiene por ofrecerle. Una energía más confiable. Comet. Iluminando vidas.